Pedro Aceslago anunció que aspira a gobernar la alcaldía Tlalpan porque quiere brindar un gobierno para todas y todos, incluidos los más humildes y los empresarios, por lo que adelanta que se apuntará en el proceso interno de Morena para ser el candidato a la alcaldía en 2024. Confía en que éste sea transparente y que prevalezca la unidad en el partido para que no ocurra lo que está pasando a nivel nacional, pues solo así se podrá recuperar la alcaldía, la cual, dice, actualmente se encuentra abandonada y con muchas carencias. Pero claro que sí, sí es un sueño, es algo que aspiro a lo que levantaré la mano, respetando obviamente los tiempos y cuando vengan, porque pues al fin de cuentas creo que el trabajo que hemos hecho durante ocho años lo respalda, estamos preparados, somos jóvenes, pero al fin de cuentas creo que hemos ido desarrollando esa experiencia. Señala que comenzó desde hace ocho años, a los 20, con activismo, altruismo y trabajo social, y desde ahí empezó a visualizar los vicios sociales de los políticos, quienes solo se acercan en épocas electorales y después ya no regresan al territorio. Lo anterior, dice, hizo que pasara, por ejemplo, de regalar roscas de reyes o pan de muerto a capacitar a vecinos para que ellos mismos cocinaran este pan tradicional. Y así, ser solidarios y no caritativos. Actualmente tiene un proyecto de concientización, en donde se enseña que el gobierno y la ciudadanía deben de trabajar en conjunto para generar mejoras. Recuerda que en 2021 compitió por una diputación local abanderando al partido Fuerza por México y que ahora buscará de la mano de Morena llegar a la alcaldía porque coincide con la ideología del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo que los gobiernos tienen que ser abajo y a la izquierda. ¿En qué aspecto? Tienes que estar con la gente. ¿No es lo mismo, ahorita que estamos platicando sobre los pueblos originarios, no es lo mismo el padecimiento de Topilejo al de San Andrés de Toltepec? Y las problemáticas, y perdón por esto, pero no se pueden generalizar. La gente, o tú pregúntale a cualquiera, oye, ¿cuál crees que es el problema de tu alcaldía? No, es que la seguridad, es que la salud, la falta de oportunidades, el agua. Entonces, creo que no debemos de generalizar las problemáticas y más si aspiramos o tenemos las ganas de aspirar a un puesto o a un cargo en un próximo futuro, pero creo que debemos individualizarlas. No es lo mismo lo que pasa en la calle A a la calle B. Entonces, coincido que el gobierno debe de ser abajo con la gente y debemos de voltear a ver a la gente que más lo necesita primero. Pero eso no quiere decir que no voltemos a ver al empresariado. Tenemos que ser aliados del empresariado. En este sentido, subraya que hay que abarcar a todos los grupos sociales y no solamente aferrarse a un lado, porque hay que gobernar para todas y todos. Tengo todas las ganas para realmente hacerlo. Y le voy a echar todas las ganas para que realmente todas y todos seamos parte de un proyecto, porque creo que también es la única forma de resolver las problemáticas. El momento, como bien lo mencionaba, de que todas y todos formen parte de un gobierno. Pedro Aces comenta que ve una alcaldía sin soluciones y que actualmente el trabajo activo que se está haciendo es porque se acercan los tiempos electorales. Al ser cuestionado sobre cómo Morena puede recuperar Tlalpan, asegura que con unidad, relevo generacional, que haya muy buenas candidatas y candidatos competitivos. Yo no visualizo meramente una candidatura. Visualizo que Tlalpan se gane. Y si en su momento, y respetando los tiempos, participamos en una encuesta y no nos es favorable, claro que buscamos la unidad.